ORIGINALES Bueno, vamos a los que les gustan Reggaetón ecuatoriano, pues ahí está Dale Hola gente chévere que quiere ver a la chica a fuego, chanel Estamos listos para verle Dale pa' rapidito maestro Vamos a brincar un poquito con toda la gente pesada Con toda la gente pesada Vamos a marchar un poquito maestros Vamos ahí Vamos a brincar El maestro Riechler en esta noche No lo queremos invitarles a tener un poquito nomás Y ahora sí Regraíte con el chocercito va No lo quiero ver a la gente más para que cabe Ya a los grandes a hoy penso Chabacale, chabacale Y ahora sí Es como tal vestido Si, 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 si Esto es el sentimiento grande Y solo para ti Vamos Chabacale, chabacale Chabacale, chabacale Día y noche Yo te siento al chale Chabacale, chabacale Chabacale, día y noche Hay boca arriba, boca abajo Hay todo me cuesta trabajo Hay boca arriba, boca abajo Hay todo me cuesta trabajo A todos los estudiantes de la noche Vamos a ver A ver, Santarino, Santarino A la gente de Chompy también, por favor A los nenes pensantes, a todos los que oer A los amigos Vamos a ver 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 Muy bien Bueno, por acá mis muchachos de la siente Ya están acostumbraditos de eso Si no es cierto Bueno, muy bien DJ Venga Otro éxito De latitud cero Para todo el mundo Bueno, queremos enviagarlos de esta noche Este San Viernes Este está el fin de semana DJ Echando lo grande Y donde están los que están sin enamorados A ver a las chicas Yo veo que ahí algunas chicas están sin enamorados Muy bien, están solitarias, Dios mío Este DJ Como les molesta bastante, ¿no? Con el Caraguay Dios mío Amagoso Muy bien, agente chévere Que va a chupar hasta el día domingo ¿Dónde están los que van a chupar hasta el día domingo? Sí Muy bien A mí me han dicho que los hombres Los hombres somos unos pobres mujeriegos Las mujeres son unas pobres A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente? La siente, la toda Esto se sabe Las mujeres nos dicen que los hombres somos unos pobres mujeriegos Y las mujeres son unas pobres ¡Qué change!